Alcalde, escucha pedido de padres de familia, a pesar de la crisis económica que va dejando esta pandemia, mostrando predisposición en atender sus demandas. El municipio inicialmente definió estrategias para apoyar y priorizar la educación con la modalidad de aprendizaje virtual, capacitación a profesores, directores y padres de familia, fortalecer los recursos en chip con el objetivo de viabilizar una canasta de alimentos estudiantil para beneficiar a estudiantes de la educación regular que comprende a más de 25.600 niñas, niños y adolescentes. Talleres virtuales y gratuitos con temáticas educativas y tecnológicas están siendo dirigidos a profesores, padres de familia y población en general. Mantenimiento y refacción de 33 unidades educativas garantizando las instalaciones y ambientes en buen estado para el inicio de las clases en la gestión 2021. Adquisición y equipamiento de la unidad educativa Villa El Carmen y Ido Villa Gómez, gestión 2020. Garantiza servicios básicos en las 85 infraestructuras del municipio de Iacuiva. Apoyo con salvaguardas para el resguardo de activos y bienes de las unidades educativas del área dispersa. Los recursos de educación correcta y legalmente bien invertidos en el presente y futuro de nuestros estudiantes. La educación es el arma más poderosa que puedas usar para cambiar el mundo. El aprendizaje nunca cansa la mente. No hay riqueza como el conocimiento. Ramiro Vallejos, el alcalde del pueblo. Ramiro Vallejos Gracias por ver el video